Esto es importante. Entonces, no tiene sentido tener una URL para collar de ámbar y otra para collar de ámbar para bebés. Porque la intención que tiene la gente ya al poner esto, es que es para bebés. Este tipo de conclusiones, poco a poco, son las que vais sacando, estudiando a los que ya están. Yo tengo una pregunta. En el tema de las palabras claves, ¿dónde es...? Me imagino que son dentro, en el texto de Post, en el título y en las etiquetas, ¿verdad? Te está metiendo en terreno pantanoso, ¿eh? No tienes hambre. ¿Eso qué significa...? Eso significa que dormimos aquí. No hay una guía, o sea, no podría darte una guía de dónde la tienes que poner. Es muy complicado. Eso para otra tarde sería solo de una vez que yo ya sé qué es lo que quiero hacer, como los links, ¿vale? Pero no podría decirte que tienes que ponerlo aquí, aquí y aquí, porque a lo mejor lo pones y te destroza. Ajá, ok. Había una pregunta allí antes. Ya no te acordarás. Al final. No, fue resuelta. Mi pregunta fue de cómo se veía el tráfico de anuncios que se colocaban, por ejemplo, en grupos dentro de Facebook. Por ejemplo, compro y venta de collares, en este caso. Y podría direccionar fotos o el mismo link de mi mail que sabe. Vale, ¿y ya está respondida? Es que yo no la he entendido. Está respondida, ¿no? Hicieron una referencia antes, pero si deseo la puedo responder. Pues no la he entendido. La pregunta es, ¿dónde se puede visualizar el tráfico de anuncios o fotografías dentro de esos grupos de compra y venta de Facebook en este tipo de herramientas? Vale, vale. En el Analytics se refiere. ¿Dónde vería yo dónde me están llegando? Sí, pero dentro de grupos. Dentro de grupos. Claro, hay grupos de compra y venta. Claro, si haces dentro de grupos un post que te enlace, lo verías dentro de social porque viene de Facebook. Yo algún día vemos otra charla y que venga la gente de Profe, pero vamos, ahí no tiene sus herramientas. ¿Alguna pregunta más inteligente? Bueno, no sé si inteligente, vale. Yo tengo una pregunta. Ahora que se están poniendo de moda otros tipos de buscadores como Ecosia, que no usa el mismo sistema que Google, ¿cómo afecta esto al posicionamiento SEO que tú tienes enfocado para Google? Porque sé que soy de Google, ya no llego tanto, pero sé que creo que es de Microsoft, no sé qué. Entonces, ¿cómo funciona, cómo afecta, cómo se invierte? No tengo ni idea. Ah, muy bien. Ni idea de Ecosia. O sea, yo ahora mismo en España el 98% de búsquedas son con Google. Sí, sí, pero... Y yo me centro ahí, ojalá que no sea así dentro de 10 años, pero es complicado. O sea, al final piensa que se queda con un 2%, bueno, Ecosia y Yahoo y todos los demás, pues que es residual el tráfico que te puede llegar de algo así. Sí que llega porque yo cada vez veo más desde Referral que llega a eso, pero yo que sé, igual son 5 visitas al mes. No, sí, es porque lo poco que sé, que yo no tengo ni idea, es que está Google y está otro mundo en el creo que es de Microsoft, no sé quién, no hace. Y Ecosia lo único que es... Sí, está Bing. Sí, creo que es el de Bing. Y luego en Rusia solo tienen Yandex, porque los rusos y los chinos van por otro lado, ni Google ni nada de eso. Cada uno tiene su mundo, ¿eh? Yo, el que en ese es el de Google. Y, por ejemplo, si yo quiero, por lo mejor me interesa a la gente que busca una cosa, porque es mi producto y yo me centro por el tiempo, ¿vale? No creo, pero en el caso, ¿alguna herramienta que sepas que sirva para Bing o estas sirvirían? Ni idea, no puedo ayudarte ahí. Vale, de diferencia. De hecho, para Bing, tienes sus propias herramientas. Sí, ¿no? Tienes sus propios panel de anuncios, sus propios analytics. Vale. Que cosa, no, no, es tan pequeña que no sé si... No, sí, usa el de Bing, o sea, el de Bing. Una pregunta más inteligente que Jorge pueda responder. Google puede penalizarte o echarte, en plan de que tú te hayas posicionado súper bien y que cuando buscan algo tú se vas a ir primero, pero no te hagan nada que ver y que la gente al final no te visite o se vaya... Dentro de esos 200 factores hay uno que cada vez es más importante, que es si la experiencia del usuario en la página está siendo buena o mala. Si yo busco collares de ámbar, entro a una web, no es lo que quiero y vuelvo al buscador, eso Google lo sabe. Y entiende que no está enseñando lo que quiere la gente. Y esto me sirve para cerrar de manera magistral toda la clase y es, volvemos donde estábamos antes, de darle siempre a la gente lo que busca. Para eso, primero tenéis que saber lo que busca y luego ya pensar cómo lo vais a hacer. Y ahora voy a acabar yo con la presentación. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Contento o sí? Sí. ¿En la bomba? No. Eso cuando veis las valoraciones es en la bomba. No, pero, básicamente, yo creo que yo he visto que todo esto va a venir a la mente, ¿vale? Son herramientas, es una introducción, pero hay cosas maravillosas. Y habéis aprendido muchas cosas. No voy a preguntar qué habéis aprendido. Mucho. No.